Luisa Fernanda W. le dedicó un tierno a su mamá, en su cumpleaños. La influencer colombiana Luisa Fernanda W. ha sido siempre muy cariñosa con sus seres queridos. En esta ocasión, fue el día de su mamá, que cumpleaños el viernes 3 de marzo. La influencer publicó en su cuenta de Instagram una foto de su madre con una torta de cumpleaños y unas velas. También escribió el mensaje de felicidad para celebrar el nacimiento de su progenitora. En el mensaje para su madre, Luisa recuerda todo el cariño y el apoyo que le ha dado desde que nació. En la fotografía, se puede apreciar el gran parecido que tiene la madre de Luisa Fernanda W. con la creadora digital. Tiene el cabello suelto y una coleta en la parte posterior que le hace destacar los ojos. Lleva una blusa blanca con manga largas y un pequeño escote, además de aretes grandes y rojos como complemento. La influencer Paisa ha estado publicando únicamente fotos relacionadas con su trabajo y sus colaboraciones. Así como con el trabajo de su marido, el cantante colombiano Pipe Bueno. La cantante se tomó un tiempo para recordar la manera en que su madre influenció en su vida. Primero en muchos días, y fue la primera vez que dedicó una historia a su familia.